Más que las palomitas Momento no autorizado de la obra ¡Huelen! ¡Huelen! ¡Son libres! ¡Huelen! Y no me refiero a los monos No alimenta a los monos Ándale, tíralas, eh, le voy a decir al Puebla Tíralas, tíralas Y todo está quedando en video Vale, ándale Hola, acá el hogro soy yo Si las tiran la levantan No, no no, no va a ser la primera Ándale No se apropió Cuidando mis anas ¡No alimenta a los monos! ¡No alimenta a los monos! Mira, mira La fila de los monos Y este chango tiene un licor Es que Mike con el beso Mike con el beso Irene nos va a poner un 4 Así, todos reportados Todos reportados Por estar comiendo con el vestuario Viene así, viene Y aquella no está comiendo con el vestuario Porque hoy no subió, pero si no también estuviera Comiendo aquí ¿Quién más viene? Están muy buenas las palmas Sí, hoy quedaron muy buenas Vengan por las palmitas, no por la obra No, hombre, vengan por la obra ¿Qué? Y de paso se compran sus palmitas Recomendadas aquí Por los changos